Música Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Laguardia Martínez y soy profesora del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Indias Occidentales en el campus de Trinidad y Tobago. El interés nuestro esta tarde es proponerles un seminario virtual dentro de la plataforma de CLACSOC que va a tratar sobre el Caribe, sus circunstancias actuales y los retos para la integración regional de esta región. El interés de nuestro seminario tiene que ver con la exploración de los retos actuales, los desafíos actuales y las realidades actuales de la región del Caribe. Vamos a tener un énfasis bastante plural, es decir, vamos a incluir nuestro interés en lo que es toda la región del Caribe, incluyendo islas y zona continental sin embargo, las islas y el espacio insular del Caribe es aquello a donde vamos a dirigir el mayor esfuerzo y la mayor atención en este seminario. El seminario no solamente tratará sobre las circunstancias actuales del Caribe hoy, sino que tendrá una misión específica en explorar los retos para la integración regional y es justamente a partir de esto que haremos el vínculo mayor con la región latinoamericana en aras de identificar cuáles son esos puntos comunes y esos obstáculos que tanto el Caribe como su región tienen común y enfrenta con el resto de América Latina en los esfuerzos de desarrollo e integración regional. En un primer momento abordaremos cuál es la identidad caribeña, de qué trata esta exploración de lo que es caribeño, cómo puede identificarse esto con Latinoamérica y a partir de este primer debate vamos a ahondar en circunstancias específicas de los modelos de desarrollo caribeño. En un primer momento vamos a hacer una exploración histórica de cómo se entiende esta dependencia caribeña y vamos a explorar en términos de las características de las economías, de las vulnerabilidades específicas que tiene esta región a partir de la condición de pequeños estados insulares que muchos de sus países tienen. También vamos a ver otros temas que no solamente tienen que ver con economía o con integración regional, sino que tienen que ver con tópicos que hoy son de interés fundamental para el área. Queremos proponer en nuestras clases acercamientos a temas de ciencia, tecnología, innovación, cultura y un momento especial será dedicado al espacio de Cuba dentro del Caribe y esta doble identidad caribeña que tiene Cuba como país caribeño y latinoamericano. Esperamos que este curso sea del interés de todos ustedes y querríamos, quizás nuestro mayor propósito es que desde Latinoamérica se entiende al Caribe desde una mirada más compleja, desde una mirada más actual, desde una mirada más plural, que nos permita conocernos mejor y por supuesto avanzar de manera mucho más sólida en los esfuerzos de integración regional de todo el continente. Muchas gracias. ¡Gracias!